¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Previa, fumigación y control térmico de personas. Para esta actividad, seguimos el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Este es el puesto de control móvil, donde se controla que las personas no salgan de sus casas en horarios no permitidos, en cumplimiento al Decreto Supremo 4200. En este punto, los soldados, retornando de sus servicios, se encolumnan con un intervalo de 2 metros para ingresar a la Cámara de Desinfección. En este punto, les recomendamos a los soldados después de haber realizado los servicios, a la Cámara de Desinfección, que cuenta internamente con 6 asociaciones en prensa, y con ahorita de asociaciones maldón por silencio. Somos el Ejército de Bolivia, nos encontramos cumpliendo el Decreto Supremo 4200. Protégete, sé responsable, quédate en casa.